¿Por qué no está mal decir que Colón descubrió América? Ya lo habrás oído muchas veces, que Colón no descubrió América, que en realidad fue Leif Erikson, o que fueron los vikingos en general. Pero desde mi punto de vista, esta afirmación es un error, y te voy a decir por qué. Aunque existe una tremenda cantidad de fraudes arqueológicos nórdicos en América, pero tremendísima, hay uno que sí es auténtico, una casa comunal en Terra Nova. Este es el único testimonio comprobado de presencia vikinga en América, a lo que hay que sumar las sagas de Groenlandia y de Eric el Rojo. Que establecen el relato principal de cómo llegaron estos a América. Pero estas sagas, como el buen vino, hay que tomarlas con precaución. Porque aunque muy posiblemente aluden a hechos históricos que pudieron pasar, estos sucedieron 300 años antes del momento en el que se escribieron estas sagas. Y ya se sabe, el teléfono es cacharrado. Es decir, que con el tiempo se va modificando la historia. Y además que en el relato de la llegada a América de los vikingos de estos dos textos, entre ellos existen grandes incongruencias. Reitero, aunque estos textos probablemente sí que tengan parte de la historia verdadera, es decir, que no hay que descartarlos y decirle, nah, esto es pura fantasía, también hay que tener en cuenta lo que son. Entonces sí, los vikingos probablemente fueron el primer contacto entre europeos e indígenas. Aunque esto es relativo, porque quizás sí que ha habido otros contactos posteriores, es decir, posible podría ser. Pero bueno, el único contacto que sabemos es este. Pero en ningún momento los nórdicos fueron conscientes de la importancia de lo que se acababa de encontrar. Y aún más importante, no supieron cómo volver. Atención, porque esto es relevante y no es muy conocido. Pero sí que existen intentos documentados de volver a Vinlandia. Y sobre todo de llegar a Asia, siguiendo las rutas que siguieron los vikingos en las sagas de Groenlandia y de Erich el Rojo. Todos estos intentos se produjeron antes de la llegada de Colón. Y sorpresa, fracasaron todas. En los próximos días hablaré sobre estas expediciones, así que ya sabes, sígueme. En última instancia, la llegada de los vikingos, aunque interesante a nivel de relevancia, no supone más que una anécdota en el paso de la historia, pues no supuso en realidad ningún cambio real. Este contacto pudo no haberse dado y apenas cambiaría la historia. Y hay quien puede decir que sí, que sí que influyó, que desde entonces se empezó a hablar de tierras más allá del Atlántico. Pero esto es un error. Siempre se ha hablado de tierras misteriosas en este océano. Por ejemplo, en la mitología griega aquí se encontraba el Jardín de las Espérides. Pero para el año 1000 ya sabían que la tierra era redonda. Pero ellos sabían que al otro lado del océano había algo. Pero claro, ellos pensaban que era Asia. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que no intentaban cruzar? Pues básicamente porque en el siglo III a.C. Eratóstenes ya había deducido prácticamente el diámetro de la tierra. Por lo que nadie en esta época habría podido sobrevivir a cruzar el océano Atlántico y el Pacífico. Pero, ah, estaba América. Entonces sí se podían salvar. En fin, por todo esto considero que el impacto del descubrimiento de América lo sigue teniendo Colón. Porque sí que es en 1492 cuando sí este descubrimiento supone una diferencia crucial en la historia. Que no diría que es el momento más importante de la historia de la humanidad, pero desde luego que es un momento relevante, es indudable. Que influyó en sus contemporáneos y gran parte del mundo que tenemos hoy en día no se explicaría sin este suceso, pues también. Por lo tanto es importante, reitero. Pero bueno, si tú eres de otras opiniones, pues ahí están los comentarios para que nos des tu opinión. Así que, adiós.